¡Sabrosura! ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡Veinte años! ¡Pelarito! ¡Suena! Tú me pides que te olvides Pero no tengo valor Tú me pides que te olvides Pero no tengo valor Porque en mi corazón Solería de amor Porque en mi corazón Por ti Si en la tierra No va Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Porque en mi corazón Solería de amor Porque en mi corazón Por ti Si en la tierra no va Si en la tierra no va Mi amor Tú me enseñaste a quererte Tú me enseñaste a amarte Y ahora tú me pides que te olvides Pero no puedo Porque en mi corazón Te enseñaste a quererte Y ahora tú me pides que te olvides Y ahora tú me pides que te olvides Pero no tengo valor Pero no tengo valor Pero no tengo valor Pero no tengo valor Porque en mi corazón Solería de amor Solería de amor Porque en mi corazón Porque en mi corazón Por ti Si en la tierra no va Por ti Si en la tierra no va Por ti Si en la tierra no va Mi corazón Mi corazón Porque jamás será para mí Porque jamás será para mí Porque jamás será para mí Mi corazón Hace más de 15 días Hace más de 15 días de Chucky Y corazón Y corazón Y Conevito Camino Conevito Salta suerte que quiere Oye que bueno Mauricio Y Para Gricho Mis primos Chinoco Marina Marino Marino Y Salina Y Salina Y Salina Sanita ¡Oye que rico! ¡Tu, tu, 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 tu Me pides que te olvide! ¡Ey!